de la puesta en marcha de un taller de escritura gratuito. Será del 23 de febrero al 11 de mayo, 18 horas distribuidas en 12 sesiones de una hora y media. Las horas del curso serán de 8 a 9 y media de la noche. Lo planteamos en principio de manera presencial. El espacio sería la sala equivalente de la Biblioteca Municipal Alberto Navarro, pero también tenemos preparada la versión online de este curso por si la situación sanitaria va a estar de manera presencial. Son varios los motivos por los que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Helga vuelve a convocar un año más este taller de escritura creativa. En primer lugar, el éxito de ediciones anteriores, con un grupo ya consolidado, con personas que año tras año van esperando esta convocatoria. Nos encontramos ya en la cuarta edición del taller de escritura creativa, que este año tratará sobre la narrativa de ficción. Damos un pasito más, como ahora nos contará José Joaquín Martínez Ejido, profesor de la Universidad de Alicante, que me acompaña en esta comparecencia. Otro de los motivos es que el equipo de gobierno sigue apostando por la cultura y ofreciendo herramientas para que nuestros vecinos puedan fomentar y potenciar esa creatividad y trabajar desde las diferentes artes. También cumplimos otro de los objetivos del equipo de gobierno, que es el fomento de la lectura. Normalmente los alumnos de estos talleres de escritura son ávidos lectores y además de la mano de Martínez Ejido, del profesor Ejido, llevan también a lo largo de todo el año una serie de recomendaciones literarias muy interesantes que les hace trabajar los 365 días del año, independientemente de las sesiones concretas de este taller de escritura. Yo le voy a ceder ahora mismo la palabra a José Joaquín, al que agradezco su presencia y que nos acompaña esta mañana en la rueda de prensa, para que nos hable de la parte técnica de este taller, que nos ofrezca esa descripción, los objetivos, un poco a quién va dirigido y también que nos hable de la metodología. Muchas gracias, buenos días. Pues como ha dicho Rosa, es la cuarta edición ya, por lo tanto tenemos cierta experiencia en a quién nos dirigimos y qué es lo que hacemos. Estos tres años anteriores, estas tres ediciones anteriores, nos hemos centrado en el cuento, en el cuento corto, y este año, pues como bien ha dicho Rosa, el público va, los alumnos van siguiendo, ya tienen que ir superando otro tipo de objetivo, entonces nos vamos a centrar, aunque no descuidemos el cuento para aquellas personas que se maticulen por primera vez, vamos a centrarnos ya en lo que sería escrituras de narración ficticias, pero de una extensión un poquito más larga. Bien, normalmente este tipo de cursos se destinan a cualquier persona que le guste escribir, porque lo que nosotros hacemos en este taller es un poco dar a conocer las técnicas de esa narrativa de ficción, enseñar un poco pues el cómo hacer eso que, como digo yo, traen de casa, de casa traen el arte, nosotros le enseñamos la técnica. Por eso, los objetivos del curso vienen a ser los que hemos ido persiguiendo estos años anteriores. En principio, caracterizar la narración de ficción como un género literario concreto, y para ello pues la caracterizaremos a través de otra confrontación con otros géneros y trataremos de profundizar en los conceptos de narración creativa. A partir de ahí estableceremos técnicas y ejercicios de redacción y el objetivo final es que cada alumno, como ha venido haciendo en ediciones anteriores, haga una narración de ficción, en este caso de extensión media, dejando a un lado un poco lo que sería el cuento concreto de 1.500 o 2.000 palabras, sino que ya no seríamos el triple de esa cantidad. La metodología que utilizamos, puesto que es un taller, es siempre la presentación por mi parte, como profesor, de los contenidos que vamos a trabajar, y luego tendríamos lo que sería la parte de taller. En la parte de taller se van haciendo de redacciones pequeñas, caracterización de personajes, etcétera, descripciones, tramas, giros narrativos, etcétera, hasta que todo eso confluya en una narración única. Y siempre, por supuesto, no obviando todo lo que tiene que ver la normativa gramaticada, es decir, porque en definitiva lo que se enseña a este libro. No es necesario conocer esa normativa a priori, porque se puede enseñar perfectamente en el taller. Por lo tanto, como ha dicho Rosa en su presentación, pues nos vemos normalmente una sesión de una hora y media en 12 semanas. Si lo podemos hacer en presencia, lo haremos en presencial, y si no, lo haremos en cualquier de las plataformas que nos facilite el ayuntamiento. De hecho, el año pasado, en la edición tercera, estuvimos presencialmente tres o cuatro sesiones, y luego tuvimos que irnos a la plataforma, y terminamos el curso, e incluso tuvimos el colofón, e incluso la publicación que pudimos sacar. Por lo tanto, eso sería lo que tendríamos que decir. Dar las gracias, sobre todo, a los alumnos que se han ido matriculando a estas ediciones, y que seguramente lo harán en esta también. Intercomarcal Televisión. Peratú. Peratots.